¿Cómo quieres tú mi amigo? ¿Cómo quieres que esté agregue? Si te la llevas contigo, la verdad que la mereces La mujer que yo más quiero, este día será tu esposa Como amigos que he nacido, no te invites a tu boda Llévatela pero lejos, donde no regreses más Donde tus preciosos besos no puedan alcanzar Llévatela y no regreses, no te pierdas tu amistad Llévatela pero lejos, donde no regreses más ¿Cómo quieres tú mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre? Si te la llevas contigo, la verdad que la mereces La mujer que yo más quiero, este día será tu esposa Llévatela y no regreses más Llévatela y no regreses, no te pierdas tu amistad Llévatela y no regreses más Llévatela y no regreses más Llévatela y no regreses más